josé manuel cortina coño tremendo tremendo entrenador tremendo entrenador la misma muchísimos consejos no hemos podido trabajar mucho 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 incluso en lo que hemos lo que hemos querido pues bueno que te explicaba cuando yo he trabajado más un poco más cuando yo estaba cuando viré del clásico o sea cuando iba para el clásico ese tiempo que te hablé pero lo trabajar una cosa pero conversar si hemos comenzado muchísimo muchísimo y ya te digo increíble trabajo que hace el profesor cuando estábamos en clásico disfrutaba muchísimo vamos que él estuvo con nosotros en la habana la selección y ayudó muchísimo a ariel la mía al iván a raider a esos tres que eran los son los caballos siempre escucharon sus consejos incluso un día me acuerdo haciendo un él se acordará de tu profesor cuando yo cuando estaba en japón siempre le escribía también no hemos hablado mucho pero siempre le escribía a profe le manda los vídeos esto lo otro es él un día yo iba a hacer un bump en el capitán san luís y yo le dije no profe vamos para que usted me diga eso y él me dijo en el juego cuando usted sólo allí yo no voy a estar ahí al lado tuyo en el juego tú vas tan solo y si tú te equivocas tienes que recapacitar tú tú no puedes prestar preguntándome a mí así que ves tú y hazlo solo yo te estoy mirando de aquí eso es una enseñanza muy grande porque es una realidad en el vos tú vas a corregir tus errores solo tú no vas y no va a estar ningún entrenador una pregunta te voy a hacer ahí el bateo de los japoneses es mucho tanto y quiero que tú me expliques algo porque veo mucho problema en cuba con los piches a la hora de ponchar que él mete rápido al pelotero al bateador en dos strikes y después para ponchar lo pasan mil trabajos y en japón debe ser bien difícil porque son más de ahora de tanto que el lanzamiento que tú con el tiempo aprendido para ellos mayormente o sea de esto te puedo hablar mucho mejor piche que han tenido más experiencia que yo como modelo raider se pueden dar una mejor explicación porque ellos son top el resultado que ellos han tenido ni hablar mi hermano porque este vídeo la gente se confunde este béisbol es demasiado difícil demasiado fiel de montado hablando no difícil demasiado difícil por el entrenamiento y por el juego y los resultados que raider y el bueno han podido tener es una bestialidad los números es una bestialidad me entiendes entonces ellos te podrán dar una mejor explicación porque ellos han visto bateadores como murakami y le han pichado muchísimas veces yo lo enfrento a muchos abajo porque tú sabes bajan para ponerse bien al bate no sé que yo enfrentaba muchísimo abajo pero ellos mayormente los latinos aquí lo principal que hay que tener el control si tú quieres ponchar es tener control y tener control de tus lanzamientos porque ellos no se van con muchas bolas malas tienen mucho tanto por eso entonces la bola que tú le tienes en la zona ellos te le van a pegar el problema y y y y y y y y